Tomada la Ciudad de México por Hernán Cortés y asegurada la población, comenzaron a extenderse los conquistadores hacia las regiones circunvecinas, y más tarde, con una rapidez asombrosa, siguieron por sojuzgar a la raza indígena por todos los rumbos del Imperio Mexicano. Tan crueles eran las matanzas y tan despiadadas que las gentes que habitaban las regiones que los conquistadores iban tomando se replegaban a los montes y lugares inaccesibles. Así que cuando llegaron a la provincia de Gilotepec, Tula, Tepeji del Río y algunos otros lugares, ya habían salido de ellos núcleos de indígenas otomíes hacia donde ahora se encuentran asentados San Juan del Río y Querétaro. Con esta circunstancia, acordó ir a poblar tierra de Chichimecas un indio de raza otomí llamado Mejisi, que era natural del pueblo y cabecera de Gilotepec. Asentó a su gente e hizo la primera población de San Juan del Río, en un lugar de tierra caliza y tepetatosa, junto a unos sabinos que están a orillas del río, hacia la parte sur, donde está ahora la ciudad. A este sitio se le llamaba Iztachichimecapam, que quiere decir en lengua indígena Chichimecos blancos en traducción literal, pero se tomaba como Tierra Blanca de Chichimecos. Donde se estableció San Juan del Río es tierra blanca muy dura. Todavía en tiempo del virrey don Diego Fernández de Córdoba, se le llamaba al lugar Meca Blanca. Con seguridad, cuando entraron los pacificadores a la comarca sanjuanense, instarían al primer fundador del pueblo, es decir, a Mejisi, a que se bautizara y entrara a las normas hispánicas, cosa que aceptó Mejisi de buena gana, bautizándose con el nombre de Juan, llevando por apellido el de Mejisi, nombre que tenía en su gentilidad y que en su lengua indígena quería decir mexicano, y seguramente en Otomí, poquito. Dice el alcalde mayor de Querétaro, en su relación hecha en 1582, que Juan Mejisi, fundador de San Juan del Río, fue hombre bueno y laborioso, que cuando hizo la relación, hacía muchos años que había muerto este cacique, por lo que no podía dar muchas noticias de él. Para el año de 1529, andaban por todas estas regiones pacificándolas y conquistándolas, en forma irregular y sin provecho alguno, por lo que seguramente les aconsejaron frailes o gente española, que reconsideraran estas conquistas con permisos y derechos legales, para que más tarde se les tomaran en cuenta, como en efecto se les tomó. Cuando se instaló la Segunda Audiencia de México, formada por los oidores licenciados Juan de Salmerón, Alonso de Maldonado, Francisco Seinos y Vasco de Quiroga, más tarde obispo de Michoacán, bajo la presidencia de don Sebastián Ramírez y Fuenleal, obispo de la Española, se presentaron los conquistadores indígenas a ella, para obtener permisos legalizados y amplia libertad para hacer sus conquistas. Claro está que tras de estos conquistadores indígenas, estaban los frailes y soldados españoles que los aconsejaban y guiaban, sujetándolos a la Corona de España. La llegada de los oidores a Veracruz fue en los primeros días de enero de 1531, solo Ramírez de Fuenleal llegó hasta el 23 de septiembre del mismo año. Es muy probable que los oidores trajeran amplias facultades para resolver y gobernar la Nueva España, ya que presentados los indígenas conquistadores ante ellos, les fueron concedidos los permisos para sus conquistas en las regiones chichimecas. Por lo tanto, teniendo ya los despachos necesarios, estos indígenas se regresaron a Jilotepec para planear y hacer arreglos de sus conquistas. Los pacificadores salieron de Jilotepec, con rumbo a San Juan del Río, de la manera siguiente. Todo el batallón militar iba asesorado por un pequeño núcleo de soldados españoles, así como de uno o dos religiosos. Guiaban la expedición Don Pedro de Cristo, llevando las armas reales, asimismo un estandarte que tenía estampadas las imágenes de Santiago Apóstol y la Santa Cruz. Don Alonso de Granada y Don Alfonso Guini llevaban las estampas del Espíritu Santo y San Juan Bautista, respectivamente. Don Miguel de Bocanegra traía la estampa de la Purísima Concepción. Más atrás iba el capitán de guerra Don Martín Arco y Flecha, apellidado también Moctezuma. Llevaba de vestidura un peto y en sus brazos y pies ostentaba unos brazaletes de bronce, cubriendo su cuerpo enteramente con un cuero de venado. En la cabeza llevaba un casco de bronce, con una pluma blanca en señal de paz, cargado además con las armas de su gentilidad. San Luis Montañés iba montado señorialmente, en su hermosa cabalgadura blanca llamada La Balona. De esta manera llegaron al paraje que más tarde se llamaría San Juan del Río. Después de andar varias leguas llegaron a un lugar donde está un río caudaloso, rodeado de sabinos y unos ojos de agua. Asimismo, hay un cerro rodeado de peñas. Allí se acomodaron los 25,329 soldados. El capitán quedó arriba de la peña con todos los principales que le acompañaban, para esperar el Día de San Juan Bautista y ponerle ese nombre al pueblo que se iba a fundar y ese mismo día celebrar la misa por primera vez en él.